No hemos logrado interconectarnos internamente, ni siquiera dentro de las instituciones. Tenemos una lógica de islas, las instituciones somos islas. Entonces el gobierno eficiente trata de esta lógica primero de consolidar nuestra información. No sobra ni siquiera lo que pasa hacia afuera. Si dentro de las instituciones no tenemos esta conexión, hacia afuera ocurre lo mismo. Muchas de las instituciones para hacer un trámite te piden un promedio de 7 o 8 requisitos que tienes que recabarlos en otras instituciones. Lo cual hace que el ciudadano tenga que hacer 7 o 8 visitas antes siquiera de empezar su trámite. Entonces el gobierno eficiente se está planteando el uso de interoperabilidad. Se ha implementado ya en varios lugares esta interconexión entre instituciones. Que el CEGIP sea el que valide la identidad, que el CERESI sea el que valide los parentescos, no sé, que el impuesto sea el que valide los NITS. Y a través de este catálogo de interoperabilidad que hemos ido generando, en un inicio muy a pie, muy a convenios, a convenios muy peleados inicialmente, a veces no se quiere abrir la información. Hemos tenido la suerte de que sí hemos podido lograr un catálogo interesante. Y en este punto casi todos los proyectos que afrontamos van desde una lógica de integralidad. No hacemos ningún proyecto que represente ser una isla dentro del mapa tecnológico del Estado. Es decir, no tiene sentido hacer un sistema súper moderno, súper ágil si no se conecta con nadie. Lo que hacemos con los sistemas de interoperabilidad es consultar a las fuentes primarias. Estamos trabajando y esperamos hasta fin de año tener un mapeo de fuentes primarias. Es decir, por designación legal dentro de cada institución, cada institución tiene la responsabilidad de generar registros administrativos. Y ellos deberían ser los responsables de que esos registros administrativos sean confiables, sean seguros, estén actualizados y puedan consumirse de manera transparente entre instituciones. Entonces, siempre respetando los marcos legales, evidentemente, no toda la información se puede compartir, hay que hacer un trabajo ahí. Pero el gobierno eficiente pasa por eso. Pasa por evitar que el ciudadano se vuelva el tramitador del Estado, sino que sea la inversa. Que el Estado sea el tramitador del ciudadano. Si una institución requiere tener cinco requisitos de otras instituciones, debería ser ella quien lo pida de determinado ciudadano y no ciudadano el que haga ese trámite. Estamos trabajando con los órganos también, con los órganos judiciales, con el Consejo de Administratura, en Derechos Reales, en el mismo sistema de justicia. Estamos trabajando con el órgano legislativo. Estamos trabajando con la Asamblea también para un sistema. Entonces, hemos logrado abrir diferentes frentes donde podemos ir apoyando en el desarrollo e implementación de tecnología con esta lógica. Actualmente, el gobierno electrónico está saldando una deuda. El gobierno electrónico es un concepto de los años 90, más o menos, que se ha consolidado por los años 2000. En 2016 se habla de gobierno digital y no se habla de gobierno electrónico. Pero nosotros tenemos que saldar esa deuda como país. Tenemos que actualizar y modernizar. Y saltar, como dicen los académicos, hacer el famoso leapfrogging. Tenemos que actualizarnos a lo último, ¿no? Que es justamente el gobierno digital ya no solamente es el proceso administrativo, duro, de papel, de registro, sino es un gobierno digital que cae a todos los niveles, salud, educación. La información que generamos como registros administrativos tiene que servir para tomar decisiones y para adaptar política pública. Simplificar trámites no solamente significa reducir procesos, sino que implica un cambio de lógica de trabajo y mantener registros administrativos internos que sean claros, limpios, fáciles de acceder. Hay dos cosas que revisamos de manera inicial. La primera es la factividad técnica. La factividad técnica no solo a nivel de tecnología, no solo a nivel de programación, sino a nivel interno operativo de las instituciones. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se pueden mejorar esos procesos? Y el segundo pilar que trabajamos de manera muy fuerte es la factividad normativa. Si es que realmente la normativa permite hacer determinados procesos o hay que adoptar medidas de actualización normativa. Para esto tenemos herramientas que hemos ido generando en el tiempo. Las herramientas son sencillas. De hecho, creo que cualquier proceso de simplificación las toma en cuenta. Primero, la automatización. Consideramos que hay muchos procesos, como decía esta revisión manual, tengo la carpeta llena de fotocopias con resoluciones y varias cosas ahí, que no comparan contra nada en realidad, no comparan el papel contra el papel. No, si ha firmado una persona, no sé si esa persona realmente existe, si ha firmado realmente. ¿Contra qué comparas un papel? No puedes comparar contra nada. Para eso implementamos interoperabilidad que nos permite automatizar los procesos. Estamos trabajando ya en el Ministerio de Educación. Las habilitaciones que llegan de las universidades para hacer los títulos en Provisión Nacional llegan digitalmente 100%, se ha eliminado 100% el papel. Y estamos interoperando, estamos interoperando con el CEGIP, estamos interoperando con Migraciones, estamos interoperando con varias instituciones para validar la información que está llegando. Inclusive estamos interoperando con el mismo Ministerio en sí. Bueno, tú quieres validar el título de bachiller, porque ya tienen una misma base de datos, y se interoperan con ellos. ¿Qué te permite hacer esto? Que no le tienes una persona dedicada exclusivamente a revisar estas fotocopias en las carpetas. Hemos eliminado a esta persona, pero no la hemos eliminado. Se va a dedicar a otro tipo de trabajo. Y actualmente es un problema muy común, ¿no? Tenemos muchas personas sentadas en el escritorio revisando papeles en lugar de estar haciendo la misión para la cual se ha creado la institución. Entonces, eso estamos eliminando con la automatización, integrando la información del Estado en una sola.